Llegar la información, decirle que la crisis de seguridad también le preocupa a los empresarios japoneses que ya tienen sus instalaciones en Guanajuato y que se han asentado en la entidad. Preven que esto pueda ser un factor que provoque la pérdida de mayores inversiones, de un crecimiento en la inversión en la entidad y que puedan estar también contemplando migrar a otras opciones en estados vecinos. Esto lo dijo el director de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria México-Japonesa, Shigeo Endo Hiruta, estuvo de visita en Guanajuato, resaltó las atenciones y la capacidad productiva de Guanajuato, pero advirtió que hay cuestiones que no les están pareciendo o que les preocupan y uno dice que es el crecimiento de los índices delictivos en Guanajuato. Ya ven que podrían ser opciones Querétaro, Huascalientes o San Luis Potosí. El sábado fue cuando dio estas declaraciones durante la Feria del Empleo organizada por la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México. Echa el nombre correcto, Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México. Esto fue en el Poliforum León. También se quejó, no solamente de eso, sino también de los problemas de infraestructura, sobre todo de las carreteras. Parte de lo que dijo el líder empresarial japonés. Como Cámara, como representante de esta Cámara, ¿cómo ve la situación de seguridad en Guanajuato? ¿Pudiera ser un factor? Preocupante. Eso sí. Preocupante. Las autoridades del Estado de Guanajuato sí comprenden nuestra inquietud. Nos están brindando hasta donde se pueda medidas de seguridad. Sin embargo, la situación de seguridad, incremento de delitos, etcétera, sí nos preocupa. ¿Qué tipos de delitos son los que más nos preocupan? Este, robos a los transportistas, robos en autos, cuando dejan las cosas en autos, se rompen la vidrio, etcétera. También hay casos de asaltos a transeúntes. Sí, incremento de alto nivel de delitos, especialmente en el Estado de Guanajuato, sí nos preocupa.